suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis va a ser bastante rápido porque es que realmente hay poco que contar pero muy muy importante así que atento primero veis el dax ya un tres y medio se está metiendo un castañazo muy importante esto ten en cuenta que entre si me dio una bolsa es brutal y más un índice digamos que la economía por así decirlo del país ha ido a la mierda un tres y medio en un rato vale vamos el ibex casi ya está llegando al 3 cuando he hecho el corto estaba como el 2 y medio ya está llegando al 3 o sea bus esto está bastante bastante chungo bastante chungo vale el euro está ahí esperando vale está ahí un 0 18 bien después de la subida que que pegó pues que queremos ahora mismo estamos en semanales vamos a ponernos en diario que si no se me va la pinza un poquito vale y y tenemos también por aquí el s p500 vale que bueno pues de momento está aquí diciendo un uno y pico este es el el s p500 y dios mío que tortazo que tortazo y eso que éste está en 4.400 este está en 4.300 cada casa tiene lo suyo vale yo me fui más de no sé no sé es que tal cualquiera se fía tal y como tienen la inteligencia americana pues no se grabó la figura la misma al final te da igual perdonar esto del frío que ha pegado de repente y dormir con el culo al aire pues es lo que tiene bueno mala pinta vale ya lo veníamos avisando mala pinta así que qué va a pasar con el mercado de las cripto monedas bueno pues esto es súper interesante vale porque porque estamos esperando esa figura de hombro cabeza a hombro vale de momento parece que quiere ir respondiendo tener en cuenta tener en cuenta que tenemos hasta hasta esta zona veis visto esta subida que hubo aquí hasta este punto de aquí este máximo que hay aquí en la zona de 39 250 y esta mecha que hay aquí vale en la zona de 39 691 tenemos ahí un pasillo vale de hecho la tenemos marcada es decir tenemos aquí esta línea de esta línea que tenemos aquí marcada en verde y hace tiempo que la marcamos bueno pues creo creo que podemos ir hasta ese punto en un momento dado vale y sin que cunda el pánico sin que cunda el pánico absolutamente para nada en el hombro izquierdo tocamos una dos y tres veces esta zona de 40 500 incluso la atravesamos en esta ocasión bueno pues tranquilidad paciencia 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 que las cosas pasen vale no nos volvamos locos porque ya hay mucha gente que está yo todo hoy en aquí y si luego no se cumple el hombro cabeza a hombro y si simplemente esto que hay aquí es una falsa salida de un canal lateral y nos vamos para abajo ojo con esto vale o sea medir muy bien medir muy bien esa gestión de riesgo no volváis locos porque después de esta subida yo creo que va a ser una caída pero bueno ya cada uno es responsable de lo que hace y si me equivoco yo soy responsable de que puedo soportar subir porque como tengo cosas dentro y tengo cosas fuera me da igual que vaya por un lado para el otro hombre evidentemente siempre siempre quiero que suba pero me tengo que estar atento ahí a la realidad no a la ficción vale la realidad es que dentro de diez años dentro de cinco años bitcoin va a valer 250 mil bueno sólo llevan diciendo desde hace cinco vale pero bueno va a valer 250 mil vale pero eso es eso es una suposición eso no es una realidad vale eso lo que suponemos no para final de año posiblemente o el 23 estén 100.000 eso es lo que suponemos la realidad es que está en 42.000 la realidad es que ha venido ha intentado venir a esta zona de resistencia semanal donde empieza una resistencia semanal que la tenemos marcada desde hace un montón de tiempo vale y de momento lo ha rechazado eso es la realidad la realidad no son 80.000 y mil y 250.000 la realidad es esa vale la realidad también por otra parte es que estamos ante una prueba importantísima para bitcoin como un recurso de momento yo no diría tanto de refugio como como de inversión de protección vale todavía no como refugio porque el papá se le faltaría ser estable y no lo es vale pero como recurso de protección a medio largo plazo creo que sí creo que sí es decir que lo que inviertas aquí sea lo que sea no importa tengas la suficiente paciencia tengas la suficiente paciencia para no ponerte nervioso si baja a 20.000 esa es la cuestión estás preparado para eso tú estás preparado para perder un 50 por ciento desde aquí desde este punto si no lo estás vale mucho ojo con lo que estás y haciendo y pégale dos vueltas si no lo estás pégale dos vueltas vale esa ese es ese es sí que fíjate yo no doy consejos este sí es un consejo si tú no estás preparado para que ahora mismo lo que compres bitcoin se vaya a 20.000 y ni te inmutes evidentemente no es que no te inmutes es que estés preparado para que pueda pasar real pero de verdad no de boquilla porque yo conozco mucha gente que si baja no me preocupa y cuando baja cinco mil pagos ay dios mío que no lo que ha pasado mi cartera vale un 10% menos entonces claro cuidado con esas cosas vale cuidado con esas cosas y estar preparados para cualquier escenario porque las cosas pueden pasar o puede que lo que se haya descontado sean solamente la punta del iceberg vale dicho esto la dominancia bitcoin está subiendo ya está rompiendo nuestra querida línea amarilla esto significa que posiblemente pasará a la zona de 44 estos máximos que aquí vendrá a tocar los 44 y pico y luego seguramente va a ser un poquito por aquí encima de consolidación y después irá a la línea de tendencia esta es importante esto ya empieza a ser importante vamos a ver en cuánto tiempo lo hace de qué forma en qué manera vale pero bueno paciencia que tiene que llegar por otra parte el total market lo tenemos en negativo pero fijaros que un 0.88 sin bitcoin un 0.41 con bitcoin que quiere decir que está saliendo mucho dinero de las altcoins vamos a verlo cómo están nuestras queridas al que bueno vamos a pasar por la semana ethereum evidentemente que está haciendo el apoyo en la zona de soporte de momento va bien no hay más ya lo que tiene que hacer y nuestras queridas acciones tokenizadas apple 196 es todo como está cayendo biontech con 390 y es biontech cuidado vale facebook otro 219 facebook no levanta cabeza ni pues yo creo que le queda bastante todavía por sufrir a facebook moderna envidia todas 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 para abajo bueno más tres lados y es que aguante un 0 15 e inclusive el oro tokenizado un 0 18 0 17 0 18 veces están futuros o no pero bueno esto no nos preocupa porque ya sabemos de qué de qué pico g a esto es otra historia completamente distinta y va muy 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 bien desde que desde que entramos en el mes de diciembre vale para estamos ya en un casi en un 5 474 ha demostrado por encima de bueno 474 muy bien muy bien es decir hemos ganado un 474 y y si lo hubiéramos tenido en bitcoin vale llevaríamos una pérdida del 20 por ciento aproximadamente vale esa es la idea es la idea simplemente conservarlo con un valor si encima le ganas algo fantástico y cuando llegue el momento se introduce y se inyecta como si fuera una vitamina y bien seguimos cómo están nuestras queridas altcoins pues sufriendo cómo van a estar si está saliendo mucho dinero del mercado veis aquí en el lado positivo tenemos bueno y dex que siempre que él baja el mercado y dexu esto es un tela marinera es tremendo van hay un city pico san otro city pico por los bitcoin que la gente cuando el mercado se va al carajo pues vale para algo yo que sé los presets el dinero gratis sigue subiendo jugó a la tela increíble intentando aguantar la media de 200 como muchos en la vida 200 es una clave y bastante importante el momento que veáis algún valor interesante perderla los demás irán detrás posiblemente wasbox el todos estos pequeños y otx aguantando muy bien y también aguantando bien sí señor gala games bueno 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 intentando hacer paradigmas está prendiendo la misma 20 y cero por debajo intenta recuperarla pero si no puede pues bueno pues siguiente parada en tu casa aneblio 0 0 0 0 0 0 pero en pérdidas tenemos aquí unas cuantas a ver si llegamos a 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 y 7 y 10 los library gates encabezando las pérdidas anda anda y titan arena también está ahí buscando el doble suelo el equipo puntocom no valió de mucho ayer no sé bueno no sé si finalmente porque veo que subió hasta los 7 72 y yo lo dejé como el 5% una cosa así hizo algún efecto el tema de super bowl pero veis lo que digo si hizo algo de efecto lo y pampea un poquito y luego se da al bajo o sea que punto pelota ha sido un efecto de que los inversores ya lo sabiendo sobre todo los de cripto y los y los incautos que lo compraron por la super bowl pues son los que están perdiendo ahora ese pues ese porcentaje pero vamos más allá de eso está en su tp2 vale ahí intentando consolidar la zona a ver si es capaz de irse a por el tp3 que estaría bastante bastante bien eso nos indicaría muchas cosas en el mercado que es lo que buscamos vale o gn 6 10 también todas todas están bueno casi todas están bastante es un toque a su toque original una falsa salida ron o tocó no pudo y ahora a ver si mientras no llega la línea de tendencia lo tiene complicados y bajando un 6 por ciento bueno en general está bastante más mal los shorts de bitcoin si están bajando y esto sí es interesante vale si perdemos este mínimo que hay aquí en la zona de 2231 aproximadamente 2220 está este punto de pivote si lo perdemos la media de 50 es posible que les sostenga bueno pues nos ver y venderíamos un poquito más abajo a la zona de 1950 que tenemos aquí este pivote y quizás quizás eso haga que que impulsemos un poquito el mercado en positivo vamos a ver todavía no eso no es momento yo sigo pensando que si se cumple ese hombro cabeza a hombro vaya va a llevar más tiempo y si no sé cómo y es malo pues nos vamos a meter una castaña importante vale por eso hay que estar preparados para los escenarios que puedan venir en cuanto a si bitcoin está ahí poneando un poquito pues estás por después están aquí perdiendo 8 8 6 6 6 6 3 3 un montón y en el lado positivo sin embargo tenemos m de a 27 se perdón 21 76 que bueno pues 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 eso en compre media pues pues en la buena pero es que claro es la tendencia la tendencia no no va a ningún lado van que bueno pues si tiene lo suyo pero igual la tendencia de momento no va a ningún lado cuando rompa la línea de tendencia será otra cosa vale tenemos la línea de tendencia tiene que romperla y si la revienta pues bueno pero de momento no hay nada es que es como la naranja cose un poco cada vez un poco cada ecos un poco cae aquí ya ha conseguido un poquito más si la siguiente cosa más todavía tendrá que hacer dos movimientos seguramente es como se suelen comportar vale luego ya veremos y bueno la verdad es que muy poquitos beneficios casi casi nada no no son ni siquiera dignos de mencionar pero sí es importante ver estas por ejemplo como yo tx creo que es muy interesante ver cómo está aguantando ver neblio también como está aguantando son dos que están aguantando muy bien el chaparrón a veces bueno en el libro está como está vale pero carlos como está yo tx esta es la tendencia alcista está en la parte de mínimo por así decirlo vemos la línea de 200 la amarilla como la estás le está soportando muy bien el movimiento un pase de la media de 100 sería irse a hacer un nuevo máximo igual que lo ha estado haciendo continuamente pam pam vale hay que estar atentos a eso la pérdida de 200 si sería ya y no salga al punto de pívote siguiente posiblemente pero bueno vamos a ver cómo cómo lo hace porque le está haciendo muy 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 bien y a lo tonto lo tonto sigue creciendo y oye a esta línea que tenemos aquí nada está hay que hay que echarle cuatro ojos vale a eso me parece que está muy interesante punto aquí punto aquí falsa salida punto aquí punto aquí vale esa es la lectura a partir de ahí pues cada uno a tomar decisiones pero si se han portado muy bien con el mercado como está posiblemente el mercado un poquito libre pues esté bien ahora bien última última reflexión vale importante sobre los mercados tal y como están vemos que están todos los mercados europeos bajando posiblemente en los mercados estadounidenses cuando hablan habrán habla abren poder tapar abren trabaja vale y los inversores se han descontado mucho los inversores siguen descontando la actualidad pero si no salen las cosas como se han descontado que va a pasar me explico si el miércoles no sin envirnos ya no invad de ucrania que va a pasar preguntarlo pero pegaron para de cuatro vueltas vale pues que va a haber un pampeo brutal hacia arriba si ahora rusia coge y se retira va a haber un pampeo brutal porque se han descontado muchísimas cosas muchísimas cosas vamos a ver que a las dos y media hay una entrevista creo que es en bloomberg de la fed a ver qué pasa no sé no sé esa reunión de urgencia también de la fed a ver qué nos cuentan y bueno pues simplemente esperar paciencia todavía al hombro le queda yo creo aquí le queda un poquito de tiempo con dos o tres días y justo a coincidir con con si entran o no entran los los señores rusos a a ucrania evidentemente como había dicho alguien es que realmente cuando todo esto pase el gasoducto alemán tira adelante nos la va a pelar ucrania y si rusia le va rascando terrenos a territorios a ucrania pues no le vamos a hacer tanta tanta bola tan sencillo como eso esa es la realidad pero es lo de siempre dónde está dónde está la gente ahora hablando de irak ya que sigue muriendo gente todos los días afganistán en afganistán sigue muriendo gente todos los días veis 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 alguna noticia de los talibanes en en las noticias más allá del otro día que los imbéciles de telecinco sacan a los talibanes montando en coche de choque eso es lo importante montando en coche de choque seremos subnormales de verdad eso es lo que queremos ver es increíble increíble pero bueno señores hacer vuestras peticiones esta tarde nos vemos y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña un saludo y Gracias por ver el video.